El nuevo sistema Ecovici está sufriendo de robos. La policía capitalina detuvo a un presunto implicado en el robo de estas bicicletas tras varias denuncias presentadas por la empresa que se encarga de hacer la sustitución de bicicletas. La dependencia informó que este presunto responsable pretendía vender una bici del programa Ecovici a través de anuncios en Facebook y por lo anterior montaron un operativo de vigilancia y lograron detener a esta persona de 23 años de edad y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina para definir su situación jurídica.